Después de aceptar que se había quedado solo, Reagan le dio un giro a su vida. Así que yo, Arataka Reagan, acepto el trabajo. Se dedicó con empeño a limpiar la ciudad, publicó sus exorcismos en internet, dio seminarios gratuitos y hasta asesorías de vida ampliando su campo de trabajo. Al mismo tiempo siguió cumpliendo con sus trabajos de exorcismo. Corría el rumor de que el jugador Playkiller del popular juego online Fantasy Inferno era en realidad un fantasma. Era un trabajo difícil que muchos otros psíquicos habían rechazado. He oído hablar de él, ni lo intentes. Nosotros no podemos combatirlo. Nuestro poder espiritual no puede entrar al juego. ¿Entiendes? Eso significaba que ni siquiera Moff habría sido capaz de exorcizarlo. No obstante, Reagan abrió varias cuentas y pasó muchas noches sin dormir, subiendo el nivel y fortaleciendo sus armas. Usó carnada para acorralar al jugador fantasma hasta que logró vencerlo. Y finalmente pudo exorcizarlo. ¡Extraordinario! ¡Tú sí pudiste vencerlo! ¡Dinos cómo lo lograste! Eso fue porque soy psíquico. ¡Diablos! ¡Gasté todo mi dinero en el juego! Ese éxito incrementó considerablemente la popularidad de la oficina. Incluso comenzaron a llamar a Reagan, el hermano mayor de Ciudad Alino, y se hizo aún más famoso. Llegaron a entrevistarlo para una revista. Y pocos días después de eso... ¿Te... televisión? ¿Eso quiere decir que soy muy popular? Uno de nuestros productores oyó sobre usted y quiere presentarlo en nuestro programa. Se transmite en todo el país. Si logra triunfar en televisión nacional, se convertirá en el rey de los psíquicos. Si no sees a Jean se p Else con el perro deела. ¿Se tρού 집 f Suite 6? El proceso oyó sobre todo. Se mantiene el proceso oyó sobre transformation, el artista, laería, suscaria, lassek変امas, lassek vieures,... Ese es es el proceso oyó sobre Valencia música.